La policía será la que ejercerá controles estrictos de seguridad para garantizar que los deportistas aéreos practiquen su deporte en las mejores condiciones. Desde registros correspondientes hasta el estado de sus instrumentos serán los que se inspeccionarán. Si existe una reglamentación en nuestro país, falta es mirar algunos vacíos que pueda tener en la parte ya del código de policía. La aeronáutica civil señaló que el parapente es una actividad deportiva y no recreativa, donde muchos extranjeros vienen a hacerlo sin restricciones en Colombia. Por tal razón se tomarán las medidas necesarias para cumplir con su normatividad. Lo que buscamos es que el departamento, el parapente esté regulado y esté reglado y se cumplan las condiciones que se deben de presentar para practicar este deporte. Apoyamos este deporte pero también dentro de la normatividad. Los parapentistas deberán portar sus certificados registrados y de no hacerlo no se permitirá volar.